Hola y bienvenidos a hablar del señor Gope Lo primero es saludar a Quique Martín del Amo Que ha comentado en el vídeo anterior Que si podías saludarlo por favor y demás Pues aquí lo tienen, un saludo para ti, Tiaco Y la siguiente petición es de Rafa Rey Que pide que suba a Caveira Pues aquí tienes unos clips Dedicados para ti, Rafa Rey Hasta ahora Ahora cuando me caliente A fluir Voy a coger el Fuerza Kim Un Brom Mano Otro menos Otro menos Y otro menos Tío, el rehén, cuidado con el rehén Qué bombazo le han pegado al lado Y otro menos Y ha entrado un Brom que me ha detectado He roto todo Ok, pues ya No, me acaban de detectar Ya, ya, ya lo está roto Ya se ha roto Uno menos Otro menos Ya sé dónde está el Glass A ver si lo pillo Vale, tengo Vamos, hemos matado al Glass Justo cuando ibai a poner Montagne tocado Muerto Montagne Ah, que me cargo al rehén Que me cargo al rehén No, no, no Cógelo con la F Con la F, cógelo Reanima Queda Ivana Los aliados han estabilizado al rehén Está afuera Se va a cargar en el FUCE ese Fijo Joder ¿Qué es ahí? ¿Dónde lo había ahí? Ah, no, una Clima Bueno, queda Ivana He's outside No, no, fíeis No, fíeis Si soy yo A ver si viene para acá Ojo Cuidao Cuidao, cuidado Gope A tu ¿Verdad a mí? ¿Qué? ¿Ahí? No, al pasillo Eh, la tengo Tengo Está por ahí, eh, Gope ¿Para dónde? Han disparado aquí A la pared Tiene que estar en tu dirección No, en esa puerta Y a derecha A ver si Estoy mirando Fuera, exteriormente ¿Te da algo? No Vale, se lo ha cargado Bye, chup GG Nice Y como siempre Cero muertes Yo cuatro Me he calentado Me he calentado No por no querer Porque estaba ahí con el de Con el de escudo Como es el Montage Pero se lo ha llevado otro Por la espalda Cabrón Me lo ha jugado Nice Vale, ya he hecho Ya lo que tenía que hacer Ahí está He sincronizado Eh, vale Vale, vale Vamos a reforzar aquí Vamos a reforzar Sí, sí, sí Ech, que me la ha quitado ¿Es que te he quitado? No, el refuerzo Me la ha quitado uno ¿Vis? Oh Se ponen Se ponen alrededor del rain Y no saben que con la V No le da el rain Y te lo carga el drone ¿Han detectado el rain? Sí Los atacantes tienen al rehen a la vista Dispositivo en posición En lo del rain por techo No entran, ¿no? No No, en teoría solo hay una trampilla Nada más Vale, eso no me gusta No, no, no me gusta La ventana A esta esquina Sí me gusta Pues yo le voy a hacer la espera Como buen cazador ¿Por copy? Buen cazador con escopeta No sé yo, todos por detrás Los aliados han herido al rehen Los aliados Muy bien Como no reanimemos Hemos perdido, ¿eh? Si se queda en esta zona Le detectará el enemigo Su posición está comprometida Tenemos que reanimar No, hombre Me va a matar el escudo, tío No Último agente aliado en pie Ope, todo tuyo El rehen ha sido estabilizado Rehen capturado con el Iba a reanimar el rehen Pero, tío, tenía dos No uno Dos Uno por cada lado No puedo reanimarlo No puedo reanimarlo No puedo reanimarlo No, si se la habían llevado a lado No, que va Ah, sí Sí, sí Tío, no me he dado cuenta Yo estaba ahí pegando tiras Buah, tío ¿Qué? Que no me gusta el cuarto este Para nada No pasa nada Putos drones Se le ha ido uno Uno menos Y otro menos Ya podemos dejar de preocuparnos Quedan 10 segundos Ya podemos dejar de preocuparnos Faltan 100 segundos Extendiendo alambre de espino El enemigo no ha encontrado El contenedor de riesgo biológico Intentará localizarlo Durante el asalto ¿Ves por dónde vienen, Gope? Sí Ya están arriba ¿Ya están dentro? ¿En la ventana de dormitorio? Sí Ahí Estoy esperando que suba uno A la ventana estratégica ¿Sabes? En el momento que suba Mierda, me han detectado Mierda, me ha pillado un fuse, tío Sí Me ha pillado un fuse Y me ha pillado Me ha pillado en el cuarto de al lado, tío Me he visto, me he visto Una pastillita de esa del fuse Me ha reventado Me he visto Qué asco, tío Tengo bien, tengo bien Cómo joder las partidas Eso, tío Que te pilla la espalda Y te revienta Hostia, hostia, hostia ¿Coño? Ya me he cabreado Una menos Hay otro, gope, eh Hay otra tortura Va, va, va Va pa' ti Va pa' ti Coño, lo he visto aquí Se la juega o no se la juega Está donde Ah, estaba ahí A la izquierda Estaba a mi izquierda ahí Ah Ah, se me ha escapado de la cámara Lo tengo Ya está O sea, existencia mía Lo tengo Le han detectado Ah Ok Pues nada Que entre Defend ¿Ahora? ¿Ahora? Nada por aquí Nada por allí Nada por allí Your left Back here Se ha puesto nervioso Y ha tirado Se la juega Se la juega Te chanca Le han descubierto Retírese Se la está jugando Demasiado Nice, man Ah, lo han reventado El otro se ha asomado Pero De fuera a dentro Te cuesta verlo Victoria absoluta Muchacho ¿Y quién está en portada? Barquí Como no Como no Como no Un jugador más valorado Ay Qué malo que estoy ¿Y quién está en portada? No 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 ¡Suscríbete!